La concejala Estela Clérisi del Bloque Trabajando por Cañada se refirió a una de las minutos de comunicación presentada en la última sesión del Consejo, donde solicita el cuidado de especies arbóreas en Plaza Juan Manuel de Rosas. La escuchamos. Bueno, estamos aquí en la Plaza Juan Manuel de Rosas, o la Plaza del Barrio Ferroviario, o Barrio Jardín La Fraternidad, como es conocido. Bueno, lo que se llama, o se le dice barba de viejo, o digamos que es esta planta parásita, está presente en esta plaza, en la Plaza del Barrio Mercantil también, y en los alrededores particularmente de esta plaza. Aquí estamos sobre Guido Hispano, y también por el 9 de julio, en lo que son los triángulos, los canteros propios del Barrio Ferroviario, bueno, hay mucho. Bueno, oportunamente se limpió, hará un par de años, hay que hacer una limpieza manual, es bastante difícil, pero hay que hacerla, porque si no, especialmente los pinos sufren y se terminan perdiendo especies. También de que esta plaga se difunde, digamos, se ocupa todo lo que son los árboles, no solo árboles del espacio público, sino también árboles de propiedades privadas. Así que bueno, un pedido para eso, en esta hermosa y querida plaza, también la restitución del cartel, que falta. Había un hermoso cartel que indicaba que esta es la Plaza Juan Manuel de Rosas. ¡Gracias!